El retrato de la raza de hoy está dedicado a un perro de tamaño medio originario de las islas Chetland, frente a la costa atlántica de Escocia, el Chetland Shiptec, también conocido como Cheltie. El clima en esta zona es duro, y el Cheltie probablemente debe su grueso pelaje a esto. Descubre qué más hay que saber sobre esta hermosa raza en el siguiente video. El Cheltie se utilizaba como perro de pastoreo para rebaños de ovejas. Hoy en día, el pequeño y ágil perrito ya no hace este trabajo. Sin embargo, la voluntad de complacer y un instinto de pastoreo más o menos pronunciado siguen estando presentes. En apariencia, el Cheltie se parece a un rafcali de huesos pequeños, que de hecho ha sido el estándar para la apariencia del pequeño pastor Cheltie. Estos perritos británicos tienen un pelaje largo con una exuberante capa interior, que es densa y suave. Para que el pelaje del perro circule siempre bien, el amigo de cuatro patas debe ser peinado varias veces a la semana. Los Chelties tienden a pelechar mucho. Así pues, si eres alérgico o quieres mantener tus cuatro paredes libres de pelo de perro, deberías abstenerte de comprar un Cheltie. Según el estándar de la raza, el Cheltie debe tener una bonita expresión facial y la melena debe ser exuberante. Los Chelties tienen una media entre 35 y 38 centímetros de altura, pero también hay ejemplares mucho más grandes. En general, se les considera una sorpresa como huevito kinder, en lo que respecta al tamaño. El Chetlens Sheep Deck existe en muchas variedades de color como el azul merle, todas las variaciones de sable, b-blue, tricolor o también b-black. En Estados Unidos también existe el Cheltie blanco con cabeza de color. El Cheltie tiene una esperanza de vida media de 15 años. Como en el caso de cualquier perro, debes hacerte una idea exacta de la raza antes de adquirirla. Los Chelties también son propensos a ciertas enfermedades hereditarias. Los perros pastores de Chetlens pueden sufrir el llamado defecto MDR. Se trata de una enfermedad en la que muestran una especial sensibilidad a los ingredientes de los medicamentos. Además, puede producirse en ellos la llamada dermatomiositis. Se trata de una inflamación de la piel determinada genéticamente, que también puede afectar a los músculos y los vasos sanguíneos. También pueden sufrir la llamada anomalía ocular del cali, la cual provoca ceguera en el perro. El hipotiroidismo tampoco es infrecuente en esta raza. Si estás pensando en dar un hogar a un Cheltie, es muy importante encontrar un criador de confianza y con experiencia. Cuando está bien ejercitado, el temperamento del Cheltie es muy alegre. Le encanta aprender y es especialmente apto para el agility, pero también se desenvuelve bien en otros deportes caninos como el dog dance o el flyball. Necesita una actividad desafiante y definitivamente no es adecuado para personas poco activas. El Cheltie es reservado con los extraños, pero ama a su familia por encima de todo. Que sea un perro de pastoreo no significa que tenga una voluntad infinita de obedecer. Si este perro no quiere seguir entrenando, no lo hace. En este sentido, se le puede calificar de un poco testarudo. Los Chelties son pequeñas bolas de pelos extremadamente sensibles y susceptibles al estrés. Por lo tanto, es esencial dar al perro una rutina diaria regular y no exigirle más o menos de lo que necesita. Debido a su bello aspecto y tamaño, a menudo se les entrena como perros de terapia y pueden hacer un buen papel en este campo profesional, siempre que se les entrene y dirija con sensibilidad. Debido a su fuerte vínculo con sus dueños, también se encuentran a menudo como perros de asistencia. Con un adiestramiento inadecuado y la falta de ejercicio, el lado más oscuro del perro puede salir a la luz. Como todos los perros de pastoreo, pueden surgir problemas de comportamiento, como perseguir objetos en movimiento o ladrar en exceso. El Cheltie es muy aficionado a los ladridos de todos modos. Si no se le exige físicamente lo suficiente, puede ladrar en exceso. El Chetlenship Deck es especialmente adecuado para personas activas que quieren trabajar con su perro y no solo verlo como un adorno bonito y cariñoso. ¿Te gusta mucho el Cheltie, pero prefieres tener un perro de pelo corto? A continuación, haz clic en la imagen de la izquierda y aprende más sobre el Jack Russell Terrier en nuestro video. ¿Tu corazón late por los perros y los gatos, pero no estás seguro de cómo podrían convivir? A continuación, haz clic en la imagen de la derecha y ve nuestro video para saber cómo juntar a perros y gatos sin estrés.